Bueno, es lo que les mostrábamos como imagen del día. Estudiantes irrumpieron en el Palacio de la Moneda rompiendo el protocolo de seguridad. La acción es parte de la radicalización del movimiento estudiantil anunciado hace unas semanas. Queremos saber más detalles sobre esto, por eso nos encontramos con uno de los participantes de la protesta y que es vocero además de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, Gabriel Iturra. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, ustedes hoy día en la mañana cuando llegaron al Palacio de la Moneda ponen este lienzo que dice notifíquese, hoy comienza la ofensiva. ¿De qué se trata la ofensiva y notifíquese a qué? Bueno, yo creo que partir señalando que la acción que hoy día hacen estudiantes secundarios y universitarios se enmarca primero desde lo que significa la imposibilidad que ha tenido el movimiento estudiantil de que se escuchen justamente sus legítimas demandas. Nosotros no hemos movilizado, ya llevamos cinco años desde el 2011 en donde salimos a pelear una gratuidad universal y acabar con el lucro efectivamente. Entonces, se le dijo a la Presidenta Bachelet que queríamos respuestas concretas hasta el día 21 de mayo y que de lo contrario, en este caso los estudiantes tomaríamos medidas como esta. Y también esta acción se enmarca dentro de lo que significa poder renovarse, ya un nuevo cambio generacional dentro del movimiento estudiantil con acciones de este tipo que también generen cierta simpatía o empatía con la gente. Ahora, lo que pasa es que la Presidenta, y les respondió también, ella dice que las medidas a todos les gustaría avanzar más rápido, sin embargo esto no es posible. O sea, hay respuesta de parte del gobierno, lo que pasa es que esa respuesta a ustedes no les gusta. Claro, o sea, hay que distinguir. Una cosa es que la Presidenta dentro de su promesa de campaña haya dicho que, por ejemplo, si va a presentar el proyecto de ley dentro de los primeros 100 días, ¿cuántos días llevamos? O sea, son más de dos años del gobierno. La Presidenta, ella misma, ha cambiado ocho veces el discurso. Se nos prometió, en este caso, una gratuidad que iba a alcanzar hasta cierto nivel y hoy día vemos que solamente alcanza hasta el 9%. Entonces, lo que dijo la Presidenta el día 21 de mayo, nosotros no estamos conformes. Y si la Presidenta habla del diálogo, bueno, ¿de qué diálogo me están hablando? Si hoy día ellos han decidido justamente presentar un proyecto de ley sin el consenso de los movimientos sociales y a favor, en este caso, de lo que son los empresarios de la educación. Ahora, de acuerdo a ustedes, ¿fue un exceso de expectativas lo que crearon en el movimiento estudiantil, en las familias con las promesas de campaña? Son miles las familias que hoy día se encuentran endeudadas, son miles los estudiantes de Chile que hoy día tienen que financiarse mediante justamente el endeudamiento de crédito y lo que son las becas que no cubren el arancel real de lo que son las carreras. Entonces, creemos que ya es momento de que los estudiantes no sigamos callados, que pasemos a la ofensiva y es por eso que hoy día irrumpimos en la moneda de manera simbólica porque ese es el epicentro de las decisiones políticas para que la Presidenta una vez por todas pueda escucharnos y que se cumplan en este caso las demandas que hoy día la mayoría de los chilenos estamos planteando. ¿Y qué pasa cuando no hay dinero para cubrir esas demandas? Como lo ha planteado ya en numerosas ocasiones la Presidenta, que partió con un presupuesto y ahora va en otro. Bueno, nosotros creemos que existe dinero, que Chile es un país rico y que esa desaceleración que habla la clase política, los diputados, los parlamentarios no tiene correlato con la realidad. Cuestionémonos, por ejemplo, cómo podemos financiar una gratuidad universal, por ejemplo, renacionalizando los recursos naturales. Hoy día son miles de millones de pesos los que se llevan grupos transnacionales justamente extrayendo los recursos naturales, en este caso el cobre. Ahora, ustedes dicen no nos consideran para legislar, pero en democracia los que legislan son básicamente los legisladores que uno elige. ¿Ustedes se sienten representados por ellos? ¿Votaron? ¿Qué es el problema? Hoy día yo creo que la mayoría de los chilenos no nos sentimos representados por quienes hoy día están en el gobierno, pero también dentro del Congreso. Hay una nueva mayoría que de mayoría no tiene nada, que ni siquiera dentro de su propia coalición son capaces de generar acuerdos transversales. Que hoy día hay una derecha completamente deslegitimada. ¿Cómo vamos a generar cierto nivel de legitimidad justamente de reforma si son estos mismos políticos, la clase política, quienes hoy día reciben financiamiento? Solamente falta que hable TOA y que ahora no entre a cuestionar la acción. Nosotros nos vimos en la obligación justamente de hacer esta acción porque consideramos que ya no podemos seguir esperando. Bueno, justamente a esta hora hay una protesta en la Universidad Central. Tú eres dirigente precisamente de esa universidad en el Parque Diego de Almagro. ¿Cómo van a continuar las movilizaciones y qué nos puedes contar de esta que se está realizando justo en este momento? Bueno, a partir señalando que hoy día los estudiantes de la Universidad Central nos encontramos discutiendo justamente cuáles van a ser los mecanismos de paralización. Ahí vemos las imágenes que nos están llegando de esta manifestación. Claro, nuevamente, hoy día se han producido diferentes asambleas en los tres edificios en donde democráticamente hay algunos estudiantes de diferentes campos. Nosotros tenemos tres campos. En campus BK1 y BK2 los estudiantes han decidido hacer un paro general. Hoy día se encuentran carreras también de Almagro Norte que se encuentran discutiendo la paralización, en este caso indefinida, de la actividad académica. Entendemos que lo que se ve, por ejemplo, en las imágenes es parte también del descontento que hoy día existe por parte de miles de estudiantes. Acá vemos cómo hay estudiantes que, la verdad, no existe otra forma ya de que se hagan escuchar. Acá vemos estudiantes que hoy día se encuentran endeudados porque hoy día la Universidad Central no accede a la gratuidad. Ahora, ¿qué pasa cuando de parte de la Presidenta, de parte del vocero de gobierno dicen que es poco razonable lo que han hecho ustedes porque los canales de diálogo están abiertos? No, nosotros vemos que una cosa es que la Ministra nos invita a tomar tesito al Ministerio de Educación y otra cosa es que se escuchen las demandas del movimiento estudiantil y no se nos ha escuchado y hay que ser bien enfático. Nuevamente, Presidenta, Ministra, se le dijo gratuidad universal, se nos responde solamente con gratuidad en la medida de lo posible. Se le dijo, acabemos con el lucro en la educación. Y hoy día, por ejemplo, un fiscal menciona que existe la investigación de que grupos controladores están lucrando con el arrendamiento de inmuebles. ¿Existe figura legal para tipificar justamente como delito? No existe. Entonces, los parlamentarios que también hablan del diálogo, yo también los llamo al diálogo a ellos, a que generen consenso. Hoy día hay que tipificar, por ejemplo, pena de cárcel para aquellos que lucran porque lucran con dinero de todos los chilenos. Eso ya se habló y se rechazó el lucro, digamos, la cárcel para el lucro. Sí, justamente. Y esa clase política, ese síntoma de los viejos, lo que hoy día está en el Congreso, que no permite generar avance, es del movimiento social. Y aquellos que estén dentro de esa vereda tienen que tomar definición. O están del lado de los movimientos sociales, o en este caso están a favor de los empresarios. Porque son ellos los que legislan. Porque tú, cuando dices, nos invita a tomar tecito, pero finalmente no hace lo que nosotros decimos, finalmente los que deciden lo que se hace son las autoridades que nosotros elegimos a través de los votos. O sea, aunque a mí me guste una cosa, el Parlamento no lo va a hacer porque yo quiera y lo mismo pasa con los movimientos sociales. O sea, en la estructura está definido así. ¿Cómo puede cambiar eso, de alguna manera, con la participación de ustedes también? Bueno, yo creo que ese es el problema que hoy día vive Chile. Chile vive una crisis de representatividad en términos políticos y también justamente de quienes hoy día nos representan. Se tiene que entender por parte de esta clase política que los tiempos cambiaron. Que hoy día hay una mayoría de chilenos que quieren transformaciones sociales que son radicales, que se genera justamente por transformar la educación, que queremos otro sistema de salud, que queremos una vivienda digna, que queremos un trabajo digno. Lo vimos, por ejemplo, en las movilizaciones de Chiloé. Miles de pescadores artesanales que salen a la calle a defender sus recursos naturales. Entonces, si es que la presidenta, si es que el gobierno, si es que la nueva mayoría no toma una posición, esto es lo que vamos a ver dentro de los próximos días. Y claramente, los estudiantes hoy día ya partimos con el puntapié inicial. Hay estudiantes ya que se encuentran detenidos, que están siendo trasladados a la cuarta comisaría. Y también hacemos un llamado al ministro Burgo, que más que quede en el papel, que por favor se ponga los pantalones y que se haga cargo de la política represiva que hoy día existe en Chile. Ustedes hoy, con este notifíquese, suena amenaza. ¿Es una amenaza o no? Más que una amenaza, es un resultado o consecuencia. Se le emplazó a la presidenta, responda, el 21 de mayo. Y no es que seamos antojadizos, ni que creamos que todas las cosas se den porque los estudiantes estamos hablando. Se trata de que hay una mayoría de chilenos que estamos planteando cambios. Y hoy día nosotros estamos siendo, yo soy la voz de un descontento social que se generaliza y de manera transversal. Que no solamente son los estudiantes, sino que es un movimiento social que tiene perspectiva justamente de cambiar la sociedad en la que nos encontramos hoy día. Como no se cumplió, hoy día justamente es, en este marco ya de respuesta frente al discurso de Bachelet, es que nosotros hacemos esta acción de carácter novedoso. Una acción que fue, claro, ustedes hicieron una acción que sorprendió a la guardia de palacio porque se disfrazaron de turistas, incluso les pidieron permiso a los guardias de palacio para tomarse la foto, ¿no fue así? Sí, una selfie. Una selfie. Se tomaron la foto y después de eso, claro, en un momento que estaban desprevenidos tomándose la selfie, ustedes entran. ¿Movimientos como ese o acciones como esa van a continuar? Sí, nosotros creemos que van a continuar. ¿Qué pasa si el gobierno no cumple justamente con lo que nosotros estamos exigiendo? Hoy día comienza este puntapié inicial de esta ofensiva que nosotros caracterizábamos y quisimos notificarla en su casa, a pocos metros de la presidenta, que nos pudo ver desde el balcón, cómo estudiantes se manifestaban y que le hagan entender y entrar en razón. Nosotros queremos generar cambios y transformaciones sociales dentro del país, queremos una gratuidad universal, queremos acabar con el lucro, queremos universidades democráticas y liceos también democráticos. Y en esa línea, si es que no se cumple, van a seguir habiendo este tipo de actividades. Ahora Gabriel, ¿qué pasa cuando tú ves las manifestaciones, y lo vimos también en el 21 de mayo, estas personas que ingresaron con molotov, que iban con los rostros cubiertos, encapuchados, ¿qué se puede hacer o cuánto les preocupa que eso ensucie el movimiento estudiantil? Bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, la violencia que se ha ejercido, por ejemplo, en Chiloé, ya donde hubieron barricadas y muchos pobladores se encontraban manifestándose, está en su legítimo derecho. Ya, pero lo que ocurrió el 21 de mayo. Exactamente, también hay que distinguir. El CONFECH y el movimiento estudiantil condenan enérgicamente, por ejemplo, la muerte de un trabajador y partimos nosotros solidarizando y dando nuestro más sentido pésame. También entendemos que hay antecedentes que han ocurrido dentro de la última hora que son ciertos elementos que hay que entrar a clarificar, pero de antemano, justamente, cualquier acto que implique la muerte de un trabajador, que nosotros lo sentimos como también una muerte propia y nosotros también sentimos la pena que está sufriendo la familia hoy día. Y en esa línea es que también el movimiento estudiantil quiere ser parte de una transformación y queremos justamente que estos cambios se den de manera democrática y con la mayoría de los chilenos. ¿Y a rostro descubierto? Es que no se trata de decir rostro descubierto o cubierto, ya eso no implica la violencia. Una cosa es que los manifestantes, en este caso, puedan ejercer cierto nivel de autodefensa, por ejemplo, cuando Carabineros, ahora lo estamos viendo en las imágenes, quieren ingresar a un edificio a desalojar y que los tomen detenidos, pero nosotros no vamos a justificar justamente una actitud completamente descontrolada que es lo que significó la muerte de un trabajador en Valparaíso. Eso somos enfáticos en condenar. ¿Cómo sigue el movimiento estudiantil a partir de ahora? Bueno, nosotros hacemos un llamado a todas las universidades del país a que puedan discutir dentro de esta semana, esa fue la decisión de la plenaria del CONFECH que se realizó en Valparaíso, para que puedan discutir cuáles van a ser los próximos pasos a seguir. Nosotros no descartamos ningún tipo de movilización. Hoy día los estudiantes de la Universidad Central se están votando el paro general en muchas carreras y en esa misma línea, en esa curva, que el movimiento estudiantil va a pasar justamente a la ofensiva. Cinco años se cumplen del 2011, hoy día hay una nueva generación que nos hacemos cargo de esta problemática, también queremos reinventarnos y también el llamado a la ciudadanía que pueda comprender cuáles son estos cambios y justamente las transformaciones que hoy día Chile necesita. Y en el espectro político que hoy hay, ¿por quiénes se sienten representados ustedes? ¿En qué sentido? Partidos políticos que son parte del Congreso y que son los que hacen finalmente las leyes que ustedes quieren cambiar. Hace poco se sustituieron algunas reuniones, hubo un cambio en el Ministerio de Educación. Quiero ser bien directo en señalarlo, el movimiento estudiantil de partida no tiene banca estudiantil, no tiene representación parlamentaria y son totalmente movimientos distintos. No tenemos representación de ningún partido político. El movimiento social es quien toma las definiciones y aquellos partidos, colectivos o agrupaciones que decían ser parte de este movimiento social, tienen que acatar lo que decida el movimiento estudiantil y justamente este movimiento social. Muy bien. Gabriel Iturra, dirigente de la CONFETA, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ustedes.